hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motores por planet vamos a hablar el día de hoy del mercado de pilotos ya que se sigue moviendo de cara a lo que se viene en 2025 y sobre todo 2026 hay varios pilotos sin contrato así que vamos a estar detallando qué hay detrás de esto la última información antes te invito a suscribirte al canal dejamos un like activa esa campanita y ya me meto con la situación recordemos que hay varios pilotos que están sin contrato para la próxima temporada uno de ellos es sergio pérez el otro es carlos sainz hay pilotos bueno que realmente se está hablando una posibilidad de un gran movimiento que ahora lo vamos a analizar arrancando primero por el español quien no tiene butaca quien se sabe que sale del equipo ferrari a final de la temporada y está buscando la mejor posibilidad para el futuro bueno ha habido rumores de mercedes de red bull de audi ya se ha cerrado ese rumor y esa posibilidad del equipo aston martin debido a la situación de que fernando se renovó con el equipo silberton y habiendo afrontado nuestra primera parte del campeonato sainz por ahí tenía varias opciones que la remarcamos recién pero su representante dijo que todavía están jugando todavía están barajando todas las opciones charlando con todos así que veremos qué es lo que va a pasar dijo carlos oñoro quien es el representante bueno ya como dijimos alonso puso fin a los rumores de aston martin cuando volvió a firmar con el equipo se habla de la posibilidad de que checo pérez continúa dentro de red bull que se está hablando que están trabajando en su renovación y más dado el buen rendimiento que ha tenido en esta primera parte de la temporada es lo normal que va a ser red bull me da la sensación y obviamente se está hablando de que las negociaciones con mercedes están trabadas y que el equipo se quiere cantar más que nada por antonelli por su joya que están acelerando su preparación incluso se habla de la posibilidad no de que ya debute esta temporada en el equipo williams y eso prácticamente cerraría las posibilidades de obviamente carlos sainz en la mitad superior de la parrilla y la otra opción que le quedaría ya sabemos que es la de audi no que incluso podría ser junto a otro piloto que también caería en audi de cara al proyecto como lo es nico hülkenberg bueno hello marco dijo no que audi que ha comprado sour y le cambiará el nombre en 2026 le ha hecho al español una oferta de mucho dinero una que red bull no puede ni siquiera igualar eso fue contradicho por el director de equipo de christian horner quien dijo que no tenía idea de si audi le había hecho una oferta o no y que definitivamente no tiene ni idea de los números involucrados entonces porque habrá dicho esto gen un marco bueno yo creo que más que nada relacionado también a la otra negociación que está llevando red bull que es con sergio pérez marco comentó hace poco que el mexicano exigió tres años cosas que no están dispuestos a darle pero que seguramente se va a resolver dijo marco marco también dijo que lo ideal es darle un año checo ya que cuando checo está sin contrato y bajo presión se desenvuelve de mejor manera la pista a ver vamos a ver cómo se resuelve esto seguramente checo pidió como dije en su momento los tres años sabiendo que no se los van a dar porque red bull quiere darle uno entonces están trabajando calcula el equipo checo para acordar en dos no porque incluso él dijo que no era lo ideal tampoco tener un piloto por un año yo creo que red bull tranquilamente se puede dar el lujo de renovarle a checo por un año y si la temporada que viene rinde bien extenderlo un año más creo que eso no hay problema hacer como hacía el mercedes con valter y botas pero siguiendo con el tema de sainz ha dejado en claro que quiere que su futuro se resuelva más pronto que tarde pero como dijimos con mercedes con paciencia esperando a ver qué va a pasar con antonelli que bueno están haciendo su programa trabajándolo al piloto barajando esa opción que tienen ellos la butaca ellos la opción de decidir y tienen varias opciones entonces no tiene apuro red bull también con tranquilidad barajando y viendo cómo se desempeña checo sobre todas en la zona media de la temporada que donde más le cuesta el piloto mexicano y audi por otro lado presionando para que ponga la firma realmente se están acortando las opciones que creo yo que va a pasar bueno yendo a red bull yo creo que sergio pérez va a seguir en red bull por lo menos por un año más que mínimo por un año más lo va a renovar el equipo red bull como dije me sorprendería si lo renuevan por esos tres años que checo pérez exige me parece que no es posible por dos años tengo mi duda si va a pasar o no porque por ahí quiere dejar sus opciones abiertas el equipo de milton kings y como digo no sería una locura pensar en renovarlo un año después si rinde de manera de buena manera en 2025 renovarlo un año más como digo el ejemplo de que hacía mercedes con valter y botas mercedes que creo yo que va a aprovechar el flojo rendimiento que tiene el auto durante esta era del efecto suelo y que se espera que en 2025 siga igual ya que no van a construir un auto completamente nuevo el w15 es la base para el auto del año que viene y no va a haber milagros en la fórmula 1 y creo que pueden utilizar esa temporada de 2025 para colocar antonnelli y que lleguen preparado de la mejor manera de cara 2026 no me sorprendería que hagan un movimiento como ese después qué es lo que creo que va a pasar con carlos sainz para mí carlos sainz va a terminar en sauber en 2025 junto a nico hulk que me dice van a tener que bancar toda esa temporada de 2025 que el equipo está complicado y apostar el proyecto de cara 2026 lo positivo para sainz es el tema del dinero no que le ofrecen un contrato con mucho dinero por lo que se reporta algo que es llamativo para el equipo para el piloto no madrileño y obviamente nico hulkenberg salir de hass e ir a audi realmente creo que es un paso adelante si bien en este momento el equipo norte americano está por delante de sauber yo creo que de cara al proyecto de audi es más llamativo que estar en hass veremos ya cómo se resuelve esto pero creo que se va a terminar descartando de esta manera no que checo va a seguir que antonnelli va a terminar en mercedes como incluso lo ha reportado will buxton que es la gran posibilidad y para mí sainz va a terminar sauber lamentablemente va a tener que bajar de un ferrari a un equipo que va a ser en 2025 un equipo muy complicado y apostar a que el equipo alemán den la tecla de entrada con el nuevo proyecto que obviamente hay dudas sobre el proyecto pero prácticamente no le quedan otras posibilidades porque el tema de ir a mercedes no depende de él él quiere ir a mercedes pero mercedes le ofrecía un solo año y él no quiere ir por un año a mercedes el tema de red bull dependía del rendimiento de checo además ir a red bull implica ir al lado de max verstappen algo que muchos pilotos han esquivado y obviamente la opción de aston martin se cerró entonces le quedaría solo apostar al proyecto audi que sabemos que audi lo quiere mucho a sainz para prácticamente liderar este proyecto entonces es una posibilidad que creo que se va a terminar decantando cierro con este tema a hablar un poquito del calendario ya que sigue buscando circuitos callejeros stefano dominicali así es busca otra carrera en asia la fórmula 1 y suena un trazado urbano nuevamente que ya vamos a aclarar en dónde es bueno recordemos que el ex la expansión de la fórmula 1 en asia sigue a full no china y japón ya ha disputado su gran premio esta temporada poco más adelante también entrará la carrera de singapur que sabemos que se disputa en un callejero pero todo apunta que sería tailandia otro de los lugares en los que están pensando y las autoridades locales al menos ya han expresado su deseo que le gustaría que fuese un trazado urbano son muchos los países que tiene especial interés en la competición y dominicali tiene entre sus objetivos seguir expandiéndose a lo largo del mundo seguir juntando de dinero y seguir llevando la fórmula 1 a circuitos callejeros sabemos que bueno de los últimos circuitos que han ingresado la fórmula 1 cuánto porcentaje ha sido en callejeros no la mayor el mayor porcentaje ha sido circuitos callejeros realmente increíble se espera otro de cara a justamente el 2026 con la llegada de madrid en otro callejero bueno es increíble lo de la fórmula 1 que bueno quiere seguir expandiéndose por asia debido a el dinero que hay en ese lugar prácticamente no una de las opciones que se barajan como dijimos tailandia y las autoridades quieren un circuito callejero que va a ser en rachadamnuen creo que lo nombre bien que es alrededor de la isla de ratanacocin en ese lugar es donde se está barajando la posibilidad de un callejero no otro callejero más de la fórmula 1 a ver tailandia nos ponemos a pensar por qué no sería raro tailandia o incluso a mí me sorprende que todavía no haya llegado la fórmula 1 porque recordemos que el 51 por ciento del equipo red bull es parte de la familia tailandesa y obidia mientras que tienen un piloto como lo es alexander algon también en la fórmula 1 entonces no me sorprende que sea un lugar incluso me sorprende que por ahí no haya llegado todavía viendo el tema de cómo se interesa la fórmula 1 estos mercados bueno también es cierto que podrían salir otros competidores que están luchando con tailandia que ya lo hemos repasado en el canal como lo es corea del sur que también le gustaría volver que ella estuvo la fórmula 1 en corea del sur entre 2010 y 2013 pero este circuito al que irían en corea también sería otro callejero que también ya lo repasamos en el canal que sería un circuito urbano y no volvería en el circuito que como dijimos la fórmula 1 ya disputó en un par de temporadas así que la fórmula 1 sigue yendo los circuitos callejeros y como lo digo seguimos siendo a circuitos callejeros y encima los autos cada vez son más grandes entonces prácticamente es una fórmula en la cual sabemos que no se van a poder superar y que lo único interesante en un callejero va a ser el tema de la clasificación incluso hoy en día en esta era de la fórmula 1 ya red bull también la monopoliza cierro por acá con este vídeo dejame en los comentarios qué opinas suscríbete al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós y